Bueno, Gonzalo, ¿qué te llevas de esta experiencia del US Open A? Ya hemos hablado un poco, habíamos hablado antes de las rondas en crédito, ¿qué te veas como experiencia? Si es que se puede sacar algo cuando se ha sufrido tanto en el campo. Pues te lleva a pensar que Paul Lory es un tío inteligentísimo. Por no venir, ¿no? Por no venir, esa es la primera parte. Y luego, bueno, pues como ya te dije antes, es más, el que hay que aprender, vamos, yo personalmente en mi caso tengo que mejorar mucho el approach y el path con greens de estas características, es decir, tan rápidos y tan duros. Si no me va a ser muy difícil competir aquí en América, ya no solo en el US Open, sino en otros torneos. La verdad es que si miro mis resultados en América, la verdad es que nunca son buenos y probablemente ese sea uno de los motivos. Parece que esta vez que llegaba más fino con el path y demás, pues pensaba que podía ser mi semana. De hecho, ayer no le pegué mal, vamos, el primer día no le pegué mal a la bola y no pudo ser hoy, oye, en cambio le he dado peor y me he puesto en situaciones más complicadas, igual sin meter un path. Pero bueno, no sé, creo que hay muchas cosas a mejorar. Positivo, pues me quiero llevar la experiencia de haber jugado un US Open, que yo creo que siempre curte un poco y bueno, y que al fallar el corte pues voy a llegar un poco más fresco a Alemania. Lo que os puedo decir.